En un encuentro comunitario, los vecinos de la floresta se unieron para realizar una minga, para lograr adesentar sus calles, que finalizó con un show artístico y una feria comercial. Todo esto con el fin de fomentar la unión entre vecinos del sector. Y despertar a la comunidad florestana a que seamos unidos en todo aspecto. Que lo más fundamental es la unión barrial, y en función de eso hemos venido caminando con los vecinos en mingas, en actividades sociales, en proyectos, que sin lugar a dudas nos han unido, y eso ha fortalecido este tejido social que ahora lo estamos celebrando. Según afirman, estas actividades les permiten conocerse entre vecinos, y hacer de la floresta un barrio más seguro. Y vamos a evitar mucho la delincuencia, y por ende muchos vecinos que vienen a compartir esta alegría, como repito, y ver que la gente somos unidos para que vean los lateros, que los unidos, los gentes, somos más los buenos. Además, fomentar la economía local es una de sus prioridades. Con los mismos vecinos, que traten de consumir lo que es de nuestra calle, para que la gente por ahí comience la unión, para que incluso ellos también se enteren de qué es lo que nosotros también vendemos, qué es lo que hacemos, qué es lo que preparamos. Con estas actividades, la floresta espera reactivar el comercio en la zona, y recuperar el espacio público, convirtiendo a sus calles en un lugar seguro, para proveerlo.